El unboxing Mech de Wolverine Se vería por la parte de atrás De adelante De los lados Así se ve la minifigura Y tocará Abrir el Mech Se verían las bolsitas del Mech Y ahorita les enseño como se ve armado Y ya terminé El set de Lego chicos Miren como terminó Bueno para empezar con la estructura Es muy buena La verdad yo del 1 al 10 Le daría un 9 ¿Por qué no 10? Porque las garras son muy grandes Miren el Mech Simplemente las garras Es esto a esto Por eso Por eso motivo Pero ya el problema que tenían Ya se reparó Está muy bien el Mech Y bueno Así es por la parte de atrás No es mucho la verdad Pero si está muy chido No tiene calcomanías Esto ya es impresión De Lego Y les enseñaré ahorita Como es la minifigura de Wolverine Así es la figurita de Wolverine La verdad es que me quejo De este problema Porque la verdad Es que simplemente Porque sean amarillos No están muy chidos Deberían tener alguna impresión Por lo menos En el torso Está bien La verdad me gustó Y en sí La figura está muy bien Simplemente me quejo Que no viene con Otra cara Para Wolverine Un pelito O algo No viene ¿Qué pasó ahí Lego? Porque aquí Te viene Sin casco ¿Y cómo quieres Que lo pongas Sin casco? ¿Así? No Eso está Esto está mal Lego Me fallaste ahí Pero bueno Desde la minifigura Del uno al diez Yo le doy un ocho La verdad El trabajo de construcción Sí fue divertido Sí estuvo muy bien Yo la verdad es que Estoy fascinado Con este set Así que Bye